Sí, es lo que acabo de decir. Si ustedes quieren verificar dónde hay policía federal de manera permanente en el estado de Guanajuato, pues van a encontrarse con que esta presencia no es permanente, es temporal, excepcional para ciertos eventos. ¿Y qué evidencia esto? Bueno, por ejemplo, los robos en carreteras. Vamos a plantear un tema muy particular. Robos en carreteras federales. Pues uno sí llega a ver a veces las patrullas, pero sin embargo, la incidencia de robos en carreteras federales o incluso el tema de los ferrocarriles, porque finalmente son también competencia federal, si no ha sido por el ejército, como ya comenté, pues este problema seguiría siendo un problema grave en la entidad. Entonces sí tenemos la percepción de que el trabajo de prevención que le toca a la Policía Federal, como el trabajo de contención y de investigación o de persecución de delitos federales, y otro de ellos es, por cierto, el huachicoleo o el robo de combustibles. O sea, este es un problema muy grave en Guanajuato que se ha grabado en los últimos años y a quien corresponde de manera directa prevenir, contener el robo del huachicoleo, esa es la Policía Federal, esa es la primera responsable. ¿Es la responsable de que haya crecido entonces el problema? Pues si no se hace, a ver, como dijimos al principio, el fenómeno criminal es multifactorial, hay muchos factores, no podemos ser simplistas y decir que solo hay una causa o un responsable, es multifactorial y desde este punto de vista esa es una de las causas, indudablemente… ¿Pero no ha trabajado como le debe la Policía Federal? No, yo creo que sí, definitivamente no ha trabajado como le debe, eso lo he dicho en reiteradas ocasiones, sí, hay una deficiencia e insuficiencia de la Policía Federal. Y aún en el tema de las críticas que…